Con mi alma y en la sombra de tus alas me ampararé Hasta que falle los quebran Clamaré al Dios altísimo, a Dios que me favorece Le enviará a Cristo en el cielo y me salvará Dios de su misericordia y su verdad me salvará Cristo en su palabra Él regresaría y me salvará Dios de su misericordia y su verdad me salvará ¡Gracias! ¡Gracias! Con mi alma y en la sombra de tus alas me ampararé Hasta que falle los quebran Clamaré al Dios altísimo, a Dios que me favorece Le enviará a Cristo en el cielo y me salvará Dios de su misericordia y su verdad me salvará ¡Gracias! 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 Me dices la gloria y la honra y la honra levantabas de tus manos adorándote Señor mereces la gloria y la honra levantabas de tus manos Aminan su salvador, no hay nadie como tú No hay nadie como tú, andes y no Aminan su salvador, no hay nadie como tú No hay nadie como tú Aminan, Cristo, Cristo, Cristo Mieres esta gloria y la honra Levantamos tus manos, adorándote Señor Mieres esta gloria y la honra Levantamos tus manos, exaltándote Señor Aminan su salvador, no hay nadie como tú No hay nadie como tú Aminan su salvador, no hay nadie como tú No hay nadie como tú Unidos por Cristo Aleluya, su nombre sea la gloria Eres tú y la única razón de la adoración, de la corazón Eres tú la esperanza que hable de menos Un día en ti me has ayudado Tu salvación me has regalado Te alabaré, te alabaré Te alabaré, te glorificaré Te alabaré, mi buen Jesús Te alabaré, te glorificaré Te alabaré, mi buen Jesús Eres tú la única razón de mi adoración, de mi corazón Te alabaré, mi buen Jesús Eres tú la esperanza que hable de menos Ciércala, mi buen Jesús Jehová, mi buen Jesús Te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡A su nombre sea la gloria! Este es el comienzo que es lo que se viene. No se vaya que esto se va a poner bueno. ¡Aleluya! ¡Dejamos al pastor que guste! ¡Arriba esos animados! Esto es... Sayón Sí, 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 sí Unidos por Cristo El Señor es mi rey y todo El Señor es mi unión Y el que me hace llenar de todos El que guía mis pasos, el que extiende sus brazos, es el rey de los cielos El Señor es mi rey, mi todo, el Señor es mi luz, el que me hace librarte gozo El que guía mis pasos, el que extiende sus brazos, es el rey de los cielos Levanta tus manos y canta conmigo, esta veria alabanza a mi salvador Levanta tus manos y canta conmigo, esta veria alabanza a mi salvador Yo quiero sentir tu amor, brillando aquí muy dentro de mi corazón Yo quiero sentir tu amor, brillando aquí muy dentro de mi corazón Levanta tus manos y canta conmigo, levanta tus manos y canta conmigo Porque digno el Señor, digno de alabanza Porque digno el Señor, digno de adoración Música 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 Estimado de Georgia para todos ustedes Sayon Música Unico motivo para vivir, eres tú mi Señor Música 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 Un único amor, eres tu Señor y por siempre te alabaré Eres todo poderoso, eres grande y majestuoso Eres fuerte, invencible y no hay nadie como tú Unidos por la nariz La razón de mi adoración, eres tú mi Señor Y conmigo para vivir, eres tú mi Señor Mi capacidad está en ti, eres mi luz y mi salvación Un único amor, eres tu Señor y por siempre te alabaré Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso Eres fuerte, invencible y no hay nadie como tú Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso Eres fuerte, invencible y no hay nadie como yo Y conmigo para vivir, eres tu Señor y por siempre te alabaré Y conmigo para vivir, eres tu Señor y por siempre te alabaré Y conmigo para vivir, eres tu Señor y por siempre te alabaré Yo soy el Señor, sin nada yo voy a ser más que mi corazón Me rindo todo aquí, tómame Señor, tal como soy Acérdame como apresa de amor, como sacrificio a la dame Tendrá tu perfume, yo quiero ser Señor Acérdame como apresa de amor, como sacrificio a la dame Tendrá tu perfume, yo quiero ser Señor Acérdame como apresa de amor, como sacrificio a la dame Tendrá tu amor, que a tu perfume, yo quiero ser Señor Somos el pueblo de Dios, iglesia Somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial Llámanos para transformar La Espíritu de Espíritu de Espíritu de Espíritu de Espíritu de Espíritu Somos el pueblo de Dios, su sangre todo el mundo Y es un Espíritu de Dios, para darnos poder Y es el testigo de Él, dice Que llevaremos su gloria Y llevaremos su gloria Y es el pueblo inactivo Dándoles esperanza Y nuevamente ser su amor Y su amor no se impulsa Que no nos podemos soñar Alucinemos al mundo De su amor y verdad ¡Aleluya! ¡Aleluya! Somos el Ministerio Musical Sayun City Desde Mauleto, Georgia Para ustedes acá en Lawrenceville Vamos Música Tú eres poco para mí, la razón de que existí Que me adoré solo a ti, hasta el final Tú me estés en aquella tu gracia que doy Que me adoro solo a ti, hasta el final Tú me estés en aquella tu gracia que doy Que me adoro solo a ti, hasta el final Te quiero, te quiero, solo a ti, mi Jesús Tú eres para mí, la razón de que existí Te quiero, te quiero, solo a ti, mi Jesús Tú eres para mí, la razón de que existí Te quiero, te quiero Que me adoro solo a ti, mi Jesús Tú eres para mí, la razón de que existí Te quiero, te quiero Que me adoro solo a ti, mi Jesús Tú eres para mí, la razón de que existí Aleluya Tú eres para mí, la razón de que existí Tú eres para mí, la razón de que existí